... Al contrario del peso o la altura, no existe una medida absoluta de la integridad, la honestidad o la inteligencia. Adrienne Owen. ¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir con precisión? ¿Cuáles son sus ingredientes? Hoy existen más y mejores herramientas para afinar la comprensión del intelecto humano. Internet es una de ellas. Así lo demuestra el test online del invitado de redes de esta semana, Adrienne Owen, que busca definir los 12 pilares de la inteligencia humana con la participación de cientos de miles de personas en la red. Hemos venido a Cambridge, en Gran Bretaña, para entrevistar a Adrienne Owen, un neurocientífico que junto con un equipo de otros científicos está aplicando a más de 100.000 personas de este país un test, una prueba para saber si una persona es o no es inteligente. O sea que ahora conocemos tanto ya del cerebro que podemos en teoría decir este es más inteligente o esta es más inteligente que aquella otra persona. Lo llaman ellos los 12 pilares de la sabiduría. Y claro, un poco enfurruñados los demás neurólogos que habían trabajado algunos de ellos muchos años con cocientes o coeficientes específicos como el IQ se están preguntando si detrás de todo esto sigue habiendo un misterio o la ciencia. Es maravilloso pensar a Adrienne que en realidad conocemos tanto sobre el cerebro o que empezamos a saber tanto o algo sobre el cerebro que nos permite ahora imaginar por qué una persona es inteligente. ¿Es verdad? Es decir, ¿es eso lo que buscáis? Sí, esta es una de las cosas que han cambiado en la neurociencia en los últimos 20 años. Ahora somos capaces de mirar dentro del cerebro con muchos instrumentos sofisticados como la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones lo que nos ha permitido comprender mucho más acerca de no solo lo que podemos hacer con el cerebro sino también cómo es posible que nuestro cerebro nos permita hacerlo. Así que creo que es un buen momento para volver a plantear cuestiones como la inteligencia o qué nos hace inteligentes porque sabemos mucho más sobre el cerebro. Hablemos ahora de los 12 pilares lo que llamáis los 12 pilares de la sabiduría. Debo decir que algunos de estos 12 pilares me sorprendieron. Es curioso. Es curioso ver, por ejemplo, que medís la visión rotatoria es decir, por aquí tienes un gráfico magnífico en el que debes imaginar cómo debería girar el primer gráfico para convertirse en el segundo. Lo que sugieres es que alguna gente lo hace mejor que otra. Lo que estás sugiriendo es que... Sí, sí, así es. Hay algunos ejemplos muy buenos en el mundo real. Probablemente todos conocemos a alguien que si intenta leer un mapa y entender en qué punto de la calle se encuentra optará por girar el mapa. Y yo lo hago. En lugar de hacer la rotación mentalmente, ¿verdad? Y otras personas parecen perfectamente capaces de imaginar el mapa en distintas orientaciones. De modo que, claramente, esto es algo en lo que algunas personas son mejores que otras. Pero eso por sí solo no significa que estas personas sean más inteligentes. Porque puede haber otros aspectos de la función cognitiva en los que los buenos lectores de mapas son malos. Quizá esas personas tienen una memoria horrible, así que se trata solo de una de las muchas funciones que ahora podemos evaluar. Y sabemos bastante acerca de qué partes del cerebro permiten que estas personas sean buenas. Y eso es lo que realmente nos interesa. ¿Y qué partes del cerebro permiten esta rotación? Se encuentra justo en la parte posterior y se llama el córtex parietal. Y es un área muy extensa del cerebro. Se encuentra justo entre las áreas visuales, las áreas que dan sentido a toda la información visual que llega a través de los ojos. Y las áreas frontales del cerebro, que sabemos que son importantes para la resolución de problemas complejos y este tipo de procesos de toma de decisiones. Se llama córtex parietal y sabemos que es verdaderamente importante para dar sentido al mundo. ¿Qué es la inteligencia y qué nos hace inteligentes? Es aún un gran misterio. Por comparación, todos tenemos claro que hay personas más inteligentes que otras, como las hay más honestas o íntegras. Sin embargo, la naturaleza elusiva de la inteligencia sigue impidiendo que se pueda medir con precisión. Los test y coeficientes de inteligencia lo intentan. Y lo novedoso del actual es que, gracias a Internet, todos podemos ser voluntarios en este estudio llevado a cabo por el equipo de Adrian Owen, de la Universidad de Cambridge. Hasta el momento ya han participado más de 650.000 personas. Y cuanto más lo hagan, más fiables serán sus conclusiones a la hora de definir cuáles son las capacidades normales de nuestra inteligencia. Hasta el momento, lo que sabemos de ella lo hemos conocido en su mayoría observando lo que no funciona, por ejemplo, con pacientes que han sufrido algún daño cerebral y cuya comparación con lo normal nos ha permitido inferir el funcionamiento de la zona dañada. Un estudio fundamental que cada vez es más preciso gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen. Lo que Owen aporta ahora con estos test es cubrir el mayor rango de habilidades cognitivas que pueden contribuir a lo que se entiende por inteligencia. Y además, gracias a la neuroimagen, se están ubicando estas capacidades en nuestra estructura cerebral. Hay otro de los pilares que me fascina y es el que tiene más que ver con la estrategia y la planificación. Yo también le pido a nuestra audiencia que lo ensaye esto, a ver con cuántos movimientos consigue conferir, dar cierto orden a estos números. Es fantástico, Adrian. ¿Puedes enseñarlo a nuestros telespectadores? Sí, vamos a ver. Esta prueba fue creada por uno de mis colegas, el doctor Adam Hampshire, porque él y yo habíamos estado trabajando durante muchos años para ver cómo somos capaces, como seres humanos, de prever o planificar. Uno de los grandes logros, una de esas cosas que nosotros podemos hacer y que la mayor parte del resto de animales no... Es prever. Es prever, hacer planes cognitivos, ver en el futuro y adaptar nuestro comportamiento actual según lo que creemos que serán las consecuencias de ese comportamiento. Predecir, porque en realidad para predecir, probablemente, corrígeme si me equivoco, debes ser capaz de hacer algo tan difícil como tener una representación mental de lo que va a ocurrir. Exactamente. Debes saber dónde estoy, dónde quiero estar y cómo llego desde aquí hasta allí. Hasta allí. Eso es. Y hacer que ocurra, por supuesto. Y esta prueba intenta descubrir estas capacidades. Como ves, tienes una serie de bolas de colores en un árbol y debes mover las bolas para intentar completar el plan. Para intentar ponerlas en orden. En el orden correcto, sí. Quizá puedes intentarlo. ¿Cuántos movimientos crees tú que tienes que hacer? Hasta ahora no lo he hecho muy bien. Quizá debería dejar que otra persona lo intentara. Sí, creo que deberíamos. Porque ya has realizado... Ya he realizado... Cuatro movimientos. Sí, cuatro movimientos. Y una persona muy inteligente, según he leído en tus libros, puede hacerlo con solo cuatro movimientos. Sí. Ocho, ocho creo. Bueno, depende de la dificultad del problema. Una de las cosas que intentamos hacer con todas estas pruebas es presentar las pruebas en distintos niveles de dificultad. Así, cada uno puede averiguar a qué nivel puede generar una solución. Pero aquí tú dices que una persona muy inteligente puede hacerlo con seis movimientos. Sí, sí, sí. De las cien mil personas que lo han intentado, ¿cuántas crees que podrían ordenarlo? Que pudieron hacerlo, poner orden en la tabla con un máximo de seis movimientos. Esa es una pregunta muy interesante y todavía desconocemos la respuesta. Uno de los motivos por los que colgamos todas estas pruebas en Internet y las pusimos a disposición del público es que de este modo podemos descubrir qué es lo que pueden hacer. Porque en realidad, hasta ahora solo sabemos lo que puede hacer la gente que ha acudido a laboratorios psicológicos, la gente que ha realizado pruebas formales de cociente intelectual. Llegando a cien mil personas en unas pocas semanas, podemos construir rápidamente un gráfico que refleje exactamente cómo la población general realiza estas tareas. Estos son los primeros resultados. Estos muestran... Aquí, mira. Entre... Sí, ¿cuántas personas realizan una tarea de distintas maneras? Podemos averiguar cuál será la media, pero ahora mismo desconocemos la respuesta. Ahora, la respuesta que verdaderamente queremos saber es ¿estas personas, los superplanificadores, las personas que tienen lóbulos frontales magníficos y pueden resolver los problemas, son las mismas que serán verdaderamente buenas en la rotación mental o serán otras personas? Y esa es una de las principales cuestiones acerca de la inteligencia. ¿Es verdad que algunas personas son sencillamente más inteligentes en todo que otras personas o tenemos estas islas de capacidades mentales que están relacionadas con la función cerebral? Constituida por múltiples capacidades, la inteligencia es la facultad de aprender, comprender y abstraer conceptos para aplicarlos luego a la resolución de problemas. Los test de Adrien Owen analizan varias de estas habilidades y en redes vamos a mostrar la aplicación cotidiana de algunos de ellos. En este que ven, primero hay que marcar todas las casillas y después recordar cuáles de ellas no estaban iluminadas. Este test se llama búsqueda espacial y pone de manifiesto la capacidad de retener y manipular información de la memoria de trabajo espacial. ¿Qué? ¿Otra vez has olvidado dónde dejaste las llaves del coche? Para encontrar un objeto hay que ser sistemático, lo que ayuda a nuestra memoria espacial a no buscar dos veces en el mismo lugar. Así, con un poquito de orden, podrás encontrar dónde dejaste las llaves del coche sin revisar dos veces el mismo sitio. Primero encima de la mesa, de derecha a izquierda, y luego en los cajones del mueble. Las encontraste. Otro test, el de alcance espacial, ejercita la memoria de trabajo visual y espacial que nos permite mantener y manipular temporalmente la información referente a localizaciones para recordar, por ejemplo, dónde hemos dejado el coche. La verdad es que no es tu día. Te cambiaste de vecindario y no sabes dónde has aparcado. La memoria visual junto con la espacial nos permite desplazarnos por un espacio que no nos sea del todo familiar, al conservar datos sobre las formas, los colores y el movimiento de las cosas. ¡Ah! ¡Ahí está! Por eso, la memoria visual y espacial también nos echa una mano para medir la trayectoria de los coches que circulan a nuestro alrededor. En nuestro día a día recurrimos a los diversos pilares de la inteligencia para todas nuestras acciones. El razonamiento gramatical que mide este test lo utilizamos cada vez que el cerebro valora las relaciones entre las diversas palabras, basándose en las deducciones extraídas de cada afirmación gramatical. Incluso para interpretar qué nos quiere decir esa señal de tráfico prohibido del 1 al 15 y deducir según el día en que estemos si podemos aparcar sin problema. Y ahora, ahora sitúas estas 12 áreas en el cerebro. Digamos los 12 pilares. Digamos que puedes situar los 12 pilares en distintas áreas del cerebro. ¿Es eso así? Sí, sí, sí. Así es. No es que haya 12 áreas distintas en el cerebro, sino que hay 12 pruebas distintas que requieren una intervención distinta por parte de diferentes áreas del cerebro. Obviamente se solapan. Tenemos varias pruebas de la función del lóbulo frontal, porque la función del lóbulo frontal es muy interesante. Y parece que es muy importante para hacer que algunas personas parezcan más inteligentes que otras. Pero también tenemos varias pruebas de la función del lóbulo parietal situado en la parte posterior del cerebro. Escucha, Adrián, hay una cosa que, si pensamos en el tema sobre el que trata tu investigación, una de tus principales ramas es buscar los efectos de la lesión cerebral, el impacto, ¿no? ¿Qué novedades nos puedes contar sobre esto? Sobre el impacto. Estas cosas están estrechamente relacionadas. Solo podemos entender lo que ocurre en el cerebro después de una lesión si sabemos cómo funciona el cerebro en un estado sano. Así, uno de los objetivos de esta investigación es intentar definir con más exactitud de qué es capaz la población general, cómo se representan las distintas funciones mentales en el cerebro. Y entonces será posible visitar a un paciente, por ejemplo, que haya sufrido un accidente y padezca un tipo concreto de problema. Quizás es alguien que ya no puede hacer planes, que no puede planificar su vida. Y nosotros podremos identificar, o eso espero, el punto del cerebro en el que se ha producido la lesión, el tipo de discapacidad que muestra con algunas de estas pruebas. Si tomamos el ejemplo de alguien que haya sufrido una lesión cerebral grave, si quieres mejorar su rendimiento en las cosas que no le salen bien, tiene sentido dirigirse a los problemas específicos que tiene, identificar los problemas, quizás es la memoria, quizás es la concentración, quizás es la rotación mental y centrar la rehabilitación en esas áreas. Y eso solo lo podemos hacer o lo podemos hacer de una manera más eficaz si sabemos cómo el cerebro realiza esas funciones. Memoria, atención, razonamiento y capacidad de planear el futuro son los aspectos básicos que agrupan las habilidades de nuestra inteligencia, de las cuales nos hacemos más conscientes cada vez que nos fallan. Por ejemplo, si no obtenemos una buena puntuación en el test de las rotaciones que mide nuestra capacidad de imaginar el movimiento en el espacio, seguro que te perderás al interpretar un plano. Porque ser capaz de ver las cosas bajo una perspectiva distinta es vital y si tienes que girar el mapa para comprender dónde te encuentras y dónde está la calle a la que te diriges, esta no es una de tus mejores cualidades. Pero no te preocupes, vuelta más o vuelta menos llegarás a casa de tu amiga. Ahora solo tienes que utilizar la memoria de trabajo de alcance numérico, como en el test que vemos, en el que has de recordar la secuencia de números. Muy bien, era el 21, pero... ¿y el piso? No te acuerdas. ¿Era el segundo o primera o el primero o segunda? Ya empezamos de nuevo. Como no te apuntaste la dirección, ya se te ha olvidado. Tu memoria de trabajo te está jugando de nuevo una mala pasada. Probaremos a suertes. Hola, soy yo. ¡Ey, Paco! Y es que hasta la cosa más trivial implica el uso de la inteligencia. El siguiente test, Aprendizaje de pares asociados, mide nuestra habilidad para recordar dos cualidades, en este caso un objeto y su localización en el espacio de manera asociada. Esto es útil tanto para aprender nuevas palabras como para jugar a descubrir parejas con las cartas, levantándolas por un momento y memorizándolas para luego intentar recordar dónde estaban. Así que, con un poquito de este tipo de memoria, lo mismo tenemos suerte esta tarde. Hay una lesión que has tratado, me refiero al Parkinson. Me sorprendió estudiar una disfunción concreta que tú denominas disfunción frontoestriada. Mucha gente cree que la enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Los pacientes tienen temblores, no pueden controlar los movimientos. Pero, de hecho, desde hace muchos años sabemos que los pacientes de Parkinson sufren también muchos trastornos cognitivos o mentales. Tienen problemas de memoria, de planificación, de atención. Pero lo que se hizo evidente hace unos cuantos años es que estos pacientes presentan un patrón de déficits cognitivos. Da la impresión de que tienen un problema en los lóbulos frontales. Se parecen mucho a los pacientes que han sufrido algún daño en los lóbulos frontales, quizás, en un accidente de coche. Pero conocemos la neuropatología de la enfermedad de Parkinson. Sabemos bastante acerca de sus causas, de lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson y, de hecho, se trata de algo que se encuentra en un punto muy profundo dentro del cerebro en un área denominada cuerpo estriado. Es donde el neurotransmisor dopamina ejerce más efecto dentro del cerebro. Y sabemos que muchos de los déficits cognitivos de la enfermedad de Parkinson son provocados por una falta de dopamina. Una falta de dopamina, ¿eh? Sí. Y por esta razón, la enfermedad de Parkinson se ha ido desvelando como un trastorno fronto estriado porque parece que los pacientes hayan sufrido daños en los lóbulos frontales cuando en realidad se trata del cuerpo estriado. Así, los daños que se producen en un punto profundo dentro del cerebro pueden dar la impresión de ser un problema de planificación, concentración y toma de decisiones como consecuencia de los daños en el lóbulo frontal. De ahí que se llame disfunción fronto estriada. ¿Y por qué se produce esta falta de dopamina? ¿Lo sabes? Sí, es por otra área todavía más profunda dentro del cerebro que produce dopamina, que tiene células que generan dopamina. Las células de esta área empiezan a morir. Pero ¿por qué sucede eso? Ese es el gran misterio. Es lo que realmente desconocemos y por supuesto, si pudiéramos resolver ese problema tendríamos posibilidades de curar la enfermedad de Parkinson. Hay otra cuestión muy poco ortodoxa que has descubierto. Me refiero a lo que llamáis el estado vegetativo. Alguien, por desgracia, sufre un accidente y queda en estado vegetativo. Decimos que ha perdido la conciencia completamente. completamente. Eso es lo que decimos. Han perdido la conciencia. Y tú nos dices, cuidado, porque tenemos un caso concreto de estado vegetativo en una persona que de algún modo, y si lo cuentas a científicos que no te creen primero, dices es que tú podrías demostrar que tiene algo de conciencia de lo que está ocurriendo. Esta persona. Sí, esta es mi gran pasión en este momento. Y de nuevo, se trata de algo que surgió de mi interés por la neuropsicología y por entender la función cognitiva y entender cómo distintos tipos de daño cerebral pueden producir distintos estados. Sabes, algo que realmente me sorprendió tiene que ver con la conciencia. ¿Cómo puedo saber que estás consciente? Sé que estás consciente porque interaccionas conmigo, produces respuesta a lo que digo del mismo modo que yo produzco respuestas a lo que tú dices. Y esta conversación requiere que ambos creamos y espero que no nos equivoquemos que ambos estamos conscientes. Sí, conscientes y atentos. ¿Pero qué pasaría si no pudiéramos responder? ¿Qué pasaría si yo estuviera totalmente paralizado y fuera incapaz de responder? Esta conversación que mantenemos sería muy parcial. Me harías preguntas y yo no respondería. Y tú no tendrías ningún modo de saber que yo estoy consciente. La única manera en que podemos estar seguros de que alguien está consciente es si responde. Si reacciona. Así que empezamos a trabajar con pacientes en estado vegetativo que se supone que están inconscientes ahora ya hace unos años y gradualmente mediante exploraciones en el cerebro empezamos a observar signos de función cognitiva en algunos de estos pacientes. Y eso me hizo pensar que quizás en algunos de estos casos el problema no es que estén inconscientes sino que son incapaces de decirnos que están conscientes. Así que desarrollamos un método de exploración cerebral en el que haríamos que nuestro paciente generara una respuesta cerebral. En lugar de comunicarse ¿conversando? Sí, comunicarse con el habla o levantando un brazo o moviéndose pediríamos al paciente que imaginara hacer algo con el cerebro y si veíamos que el área correcta del cerebro respondía nuestra conclusión sería que está consciente. El motivo por el que esto ha generado polémica como tú sugerías es que algunos dijeron sí pero el cerebro podría activarse automáticamente y quizás eso no tiene nada que ver con la consciencia pero somos científicos y a los científicos nos gusta repetir los experimentos y en los casos de los que hemos informado lo hemos hecho muchísimas veces con el mismo paciente hemos cogido al paciente y le hemos dicho queremos que empieces a imaginar ahora y el cerebro empieza a iluminarse en este momento y luego le decimos ahora para y para lo repetimos y sucede una y otra vez solo cuando estamos absolutamente seguros de que alguien puede producir estas respuestas exactamente cuando se lo pedimos e independientemente de la frecuencia con que lo hagamos llegamos a la conclusión de que está consciente realmente lo que me fascina de lo que está haciendo este equipo aquí en Cambridge es que ellos han transformado están transformando el enfoque de la neurología que ha pasado de un enfoque individual del estudio de cada cerebro a un enfoque global masivo en donde hacen comprobaciones en donde hacen pruebas aplicadas a centenares de miles de personas y están sacando bueno conclusiones que están cambiando nuestra percepción de la inteligencia y del cerebro desentrañar el enigma cuerpo-mente pasará por encontrar nuevas e ingeniosas formas de medir la conciencia Christophe Koch la conciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.